Capítulo 18 Nueva Devon Vamos a ver que encontramos En esta ciudad, en la ciudad de los piratas, de Avery De los fundadores Veamos que, mira, de momento hay ranas De momento no, para ir empezando pues hay ranas Y hay que subir aquí, sí No, no, no voy a ponerme a mirar al resto Ya desde aquí arriba, si queréis, contemplamos las pistas Pero hay que subir aquí Hay que subir aquí y hay que ir por las jaulas Bien Tengo que llegar hasta allí Vale Mmm Yo aquí, ¿no? Y desde aquí llegamos hasta aquí Y aquí Bueno, o sea que hay cadáver pero Nosotros podemos continuar, claro que sí Me está enfocando la cámara hacia el otro lado Hay que ir hacia el otro lado Mmm Por el enfoque de la cámara diría que sí Sí, daba el sensación Ah, joder, ahí está jaula, dale Dale, dale ¿No puedes subir más arriba de la jaula? No, no No era necesario tampoco ¿Puedo subir, no? Sí Ahí está Vale Vale, esta era la muralla Vimos que estaba fortificado, claro Bueno, que había una muralla Y esto ya detrás de la muralla, esto ya es una debo Es un sitio precioso Sí Salvo por los problemas estructurales y la humedad Está claro que los desagües no funcionan El sueño de un fontanero, así que... Creo que alguien Reventó la presa Y lo inundó todo Lo había olvidado Se te da bien ¿Y cuál dirías que es la de Avery? Ah Apostaría por... Esa La que sigue intacta Oh A ti tampoco se te da mal Ya sabes, he practicado algo, leído algunos libros... Mierda, mierda ¿Qué? En la puerta principal Sam Sigue vivo No Sí, por ahora Vamos Hombre, por ahora ya habrá que intentar que siga vivo, ¿no? Nate Vale, atenta por si viene alguien de Sorn Sí No me gustaría que viniera ese nadie de Sornan No Por allí está esa ventana Por la que parece que se puede subir Y para allá que vamos, ¿por qué no veo otra salida? No, no, no veo más opciones, así que... Tendrá que ser por aquí Vale, aquí podemos subir, perfecto Hay que rodear esto Pues ya vemos que no Hay que ir aquí enfrente Ah, vale, sí Vale, vale, vale Que si estaba pensando con la parte de arriba no llegábamos Y claro, no llegábamos Había que llegar abajo Por aquí, cuidado con la cabeza La capacidad de teletransporte que tienen los acompañantes es increíble Este tío le caía muy mal Una nota Damos que cuenta Este señor Otra nota antigua 6 de septiembre de 1718 Fundador Condent Sé que fue borrota en vuestra que mi casa fue saqueada y quemada Vuestro hermano negó vuestra participación en la tropelía Mas, reconozco la mentira si la oigo Parece que he perdido una espada Pues no veo el modo de extraerla de sus negras entrañas Tenéis hasta el ocaso para devolverme lo que es mío Fundador England Vale Parece que hubo guerra entre los propios fundadores, eh Entre England y Condent aquí Vemos el símbolo ese de la balanza esta del equilibrio, ¿no? Que es el símbolo de uno de ellos Vale, 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 vale Muy interesante, eh Muy interesante esto Guerra entre fundadores parece que hubo Pero eso fue antes o después de que Los intentasen invadir Es otra gran pregunta De momento no tiene respuesta A ver si tiene respuesta si hay miembros de Shoreline Y si, la respuesta es afirmativa Muy afirmativa Había parado un segundo Vale Pues ahí están nuestros amigos de Shoreline En el momento vamos a fijarlos A ver, yo le estoy dando aquí a L3 a tope Vale, parece que no queda ninguno más Que no son pocos, eh, los que hay ya marcados Ahora va a meterse por el agua Tío, es que un arma silenciada nos haría la vida, eh Por aquí en sigilo Si no es que te bajo el agua por el que no te viene Ya, hombre, me imagino Oh, parecía que se alertaban, pero no Hola, ¿qué tal? Allí hay uno Allí enfrente Por aquí, por esta zona Ahí arriba Ahí arriba hay uno Vamos a ver si podemos subir por aquí ¿Qué pasa, qué pasa? Ah, vale Que ha fijado a uno, ¿no? Pero... Bueno, ha marcado a uno, que no estaba marcado ¿Dónde te escondes? Escupeta de mano No me ve, ¿no? No me ve, ¿no? Ahí hay otro Hostios, tío, son muchísimos, tío Son muchísimos Y uno ahí detrás ¿Hay otro ahí detrás, tío? ¿En serio? Joder Pues aquí no me deja de... De marcarlo, pero hay otro Uff Pereza total, eh La cantidad de enemigos que hay A ver este que movimiento se hace Me voy a confiar en que no me vean por detrás Vale, ya está, la hemos liado Espera, tío, pero es una cantidad de enemigos que hay Vale Elena, ¿te cargas a eso o qué? Vale Vale Eh... ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¡Pero es que mirad los que vienen, tío! ¡Pero es que mirad los que vienen! ¡Mirad los que vienen! Hostias ¿Qué ha sido eso, tío? Hostias Hostias Eso ha ido muy alto Ah, que me he quedado sin munición Vale, voy a ver Pero, ¿cómo no me van a matar? Pero, tío, ¿cuántos enemigos hay? ¿Qué hay? ¿20? ¿25? ¿30 enemigos? No lo sé Pero vaya tela, tío Vaya tela, tío Vaya tela, vaya tela Como se han colado, eh Como se han colado, chaval ¿Veis? A mí estas cosas me sobran Pero a mí tantos enemigos Es que me sobran, pero vamos Mira, por ahí te puedes meter por el agua Pues no sé si meterme por aquí Voy a meterme por aquí a ver dónde voy ¿Por aquí a qué llego? Por aquí no llego No llego a nada Es que esto es una locura, tío A este he matado antes Y me he visto uno que había arriba No sé si es, eh Pero vamos a ver, que tampoco consigo nada Con esto que estoy haciendo yo ahora mismo, eh No consigo nada Porque me vienen más desde esa zona de derecha Mira, le he cagado completamente Pero... He tenido toda la suerte del mundo No, no, no Vamos a decir las cosas como son Le he cagado completamente Porque he saltado, no quería saltar Vale, y además los dos han quedado ocultos Así que perfecto Oye, Elena, ¿te quitas? Estaría bien que te quitases Vale, ¿por aquí a dónde voy? No sé, pero puedo ir Hasta ese gordillo de ahí Esto ya es agua Aquí poca cosa voy a hacer Necesito subir Vale, vale, vale Voy a tirarme, estirate Bueno, no te digas, sube, sube Hay uno ahí Me daba la sensación de que podía agarrarme ahí arriba Vale, no era que me estaba... Que me podía agarrar Era que había uno que se podía alertar Que es diferente Sube aquí Todo esto para que al final me vean, eh Porque me van a ver Está marcado Aquí hay uno Aquí hay uno, pero es que mirad los que hay, tío Es que mirad los que hay, tío Y ya no los que hay Los que aparecen después de la nada A ver, voy a tirar ese, creo que hay otro por ahí Diría que hay otro por ahí, eh A ver, necesito ¿Puedo matar a este sin que me vea? Es que creo que no Necesito llegar al otro lado ¿Cómo llego al otro lado sin que me vea? ¿Puedo llegar al otro lado sin que me vea? Es la pregunta ¿O tengo que ir matando a los que hay por aquí? La verdad es que he hecho un salto ahí Arriesgado Vale, a esto no lo puedo cargar ahora, ¿no? Ahora que el coleguita se ha puesto a mirar por el otro lado Me voy a cargar a este Muébreme el El arma tocha Por si acaso Vale, escóndete Escóndete que me he cargado a ese, está muy bien ¿Aquel ve el cadáver de ese ahí? No, ¿no? No, no lo veo A este de aquí abajo lo puedo matar, ¿no? No sé Uff, uno baroque Esto es clave Creo que me he dejado uno por ahí atrás Debería matarlo Debería matarlo La cosa es si me va a caber o no Hay uno justo aquí encima Se me ve seguro Uy, por el agua Está cerrado Está cerrado Sube, sube, sube Joder, por el agua he encontrado por aquí No está a donde llega No estoy a donde estaba, no, no No llega, más arriba no llega Vale, a este me lo puedo cargar si se asoma por aquí Puedo ir hasta el otro lado y empezar a matar al resto Lo que pasa es que para ir al otro lado debería matar a este Pero a este ahora mismo no puedo matarlo Uff, a ver, a ver, a ver cómo hacemos esto El de ahí atrás, de momento, no me preocupo A lo mejor se mata a estos en sigilo Es que se mata a este, vamos a ver Si mato a este, a que el de allí me ve Necesito, necesito que esto se de la vuelta y entonces yo subo por aquí Vale, y ahora he visto una subida por aquí ¿Se puede subir por ahí arriba? Pensaba que iba a poder subir por ahí arriba para dar la vuelta con los árboles Pero va a estar difícil, eh Mira, ese se ha movido Ese se ha movido, este se da la vuelta, que él se da la vuelta y este vuelve aquí Uff, madre mía No me preguntéis cómo no me han visto Porque no lo sé No me preguntéis porque no tengo ni idea Creo que a este lo puedo matar ahora Vale Lo que he usado ahora es cargarme aquel de allí Por aquel de allí Creo que no voy a tener problema No hay nadie por aquí, ¿no? Hostia, es el... El de allí en medio, eh Vale, voy a confiar en que no, a ver Vale Bien Lo tenemos casi hecho Esa de allí en medio molesta, eh El problema es que si se alertan creo que van a venir más Si no se alertan igual no Perfecto, claro Ese de ahí mirando para acá fijamente me lo complica, tío Vale Vale, he querido saltar para acá, pero alejándome Parece que no hace falta que me aleje Vale, y a este en principio ahora sí lo puedo matar Vale Este ahora en principio no me va a ver Este no me va a ver, eh A ver, necesito que este se gire Vale Vale, ahí quedan dos Bueno, quedan dos y el del inicio Igual estoy yendo muy lento, no lo sé, pero prefiero ir así Y quitarme tiretos de 25 enemigos, la verdad Vale Vale Hostias Había tenido gracia que me hubiese visto esa cuando solo quedan tres, eh De hecho este, este es que no sé por dónde está, este de aquí abajo No, 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 no Ufff Ufff Por venir a cargarme a este, ¿sabes? Que lleva desde el principio ahí, sin enterarse de una mierda Vale, ahora este sí lo puedo matar cuando esté aquí arriba Sabemos que se ha sumado por aquí Solo tengo que esperar a que se sume por aquí y estará muerto No, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada No ha pasado nada, tranquilo Muy bien Pues eso, muy bien Muy bien Y buenas noches Uff Sigamos adelante Madre mía, tío Qué tensión Quedan enemigos Y no sé No sé No sé si he hecho bien Si he ido muy lento No sé Por lo menos lo hemos hecho No No te vayas a matar ahora Hostia, por un momento he pensado que me mataba, tío Os juro que por un momento he pensado que me mataba saltando de ese ¿Hay que ir por aquí o qué? No te vayas a matar No te vayas a matar ¿Me quedan buceando? A ver si no es por ahí por donde es ¿Será por allí arriba o por donde estábamos la especie de cueva esa? Si es por ahí por esa especie de cueva quiere decir que va a haber más mercenarios seguro Porque si venían de ahí más mercenarios antes Pues van a estar ahora ¿No? Yo veo Bueno, no sé, vamos para allá Vamos en esa dirección a ver qué pasa Dale Bien Bien Lo tenemos ahí delante de la cueva esta A ver qué pasa que ocurre Si, porque entiendo que es por ahí A ver, ¿por qué me ha...? ¿Por qué se ha tirado? Si se puede saber Está el agua, pero... ¿Es una rama? Sí, podríamos intentarlo Vamos al agua Tiene que ser por ahí Efectivamente, es por ahí Ahí hay para subir Me ha parecido haber una zona ahí para enganchar Eh... ¿Hola? ¿Qué tal? Pues aquí no es Aquí no es, es en el otro lado Por favor, no nos bugeemos, Nate Gracias 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 a nadie le apetecía bugearse A ver, eso parece una zona... En la que podría engancharse A ver, porque no estoy viendo yo ninguna subida ¿Habéis subido aquí? ¿Esto es blanco? No, no Eso no es para subir No veo nada para subir, eh Pero absolutamente nada para subir Me noto por ahí Ah, es que igual aquí sí había para subir Y llegar a esta zona Tiene bastante más sentido Y ahora pues tendré que llegar hasta aquí Efectivamente Vale Nos vamos acercando Aunque no sé de dónde salen los mercenarios antes, la verdad Salen de la nada ¿Cuánta gente te has traído? A demasiada Demasiada gente Ojo Fundador WAND Os prometí presta retribución Así como vos me arrebatasteis algo Yo os lo arrebataré a vos Sin un lado, el fundador Valdrich Otro conflicto aquí entre dos de los fundadores, eh Sí, los dos eran fundadores Enel no ha respondido Ya respondo yo por él Ah, pues tampoco hace falta ser un genio, eh Estaban llamándose entre ellos fundadores Es evidente que lo eran Hay que subir... ¿Por dónde? Aquí por fuera Por el otro lado, ¿no? Vale Sube, sube Es que por el otro lado es por donde hemos entrado Intento buscar una subida Sin éxito No veo una subida por aquí por fuera Podemos trepar por aquí Sí, pero está demasiado alto Un uso con impulso Pues busquemos por aquí Gracias por darme soluciones de mierda Porque, claro Podemos trepar por aquí No, no podemos trepar por aquí Está muy alto Ah, realmente es un por el agua No No, pero el agua no es... 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 Que eso está muy alto también No veo ninguna subida Vale, muy bien ¿Y cómo se supone que llego? Pues con el gancho ¿Cómo vamos a llegar? Sube, sube, sube No sé qué le ha pasado Que se ha arrañado un poco Vale Vale, ahí estamos Y la caja la vamos a tener Por ahí, corriendo abajo Si no se No se toque con nada Allá que vamos con la caja Vale ¿Y abre la caja aquí? La caja pues había hueado un poco, la verdad Venga, dale, dale, dale Aquí la podemos coger ya, ¿no? Cócela Y la colocamos aquí Para subir Bueno Típicos piques Ahí tenemos Esa mansión, tío La mansión de Ivory Que tiene que ser esa Que ahora todavía no va a llegar Bueno Bueno Hemos acelerado un poco el camino, ¿no? Apenas me puedo mover con la corriente Sí Vamos Daba toda la sensación de que se podía subir ahí ¿Os imagináis que Ivory hizo que los fundadores se enfrentasen entre ellos para llevárselo el todo? Estaría feo, ¿eh? Pero Según las conclusiones que está sacando Ney Y las cartas que estamos viendo Pues Pues oye Pues puede ser que planeas algo así A ver Sí, bueno ¿Y esto no son tesoros o qué? No, no se considera eso un tesoro Bueno 9 de septiembre de 1718 Fundador Valdrix He recibido la noticia de que preparáis vuestros soldados para atacarme Como camarada pirate Como amigo antes de nuestros años en libertad Os ruego entendáis estas mis palabras Que no sé quién sembró a la semilla de la presente discordia Pero si sé esto con certeza Si la guerra civil continúa Esto por lo que llevamos luchando toda la vida acabará en ruinas La historia nos recordará no como pioneros Sino como náteros Debemos poner fin juntos a esta querella Si uniéramos nuestra fuerza Nuestra alianza no tendría rival en la isla Los otros fundadores se reunieron a nosotros O caerían bajo nuestro poder superior Si estáis de acuerdo Prended un cabo de vela en vuestro estudio a la noche Lo tomaré como señal de que habéis recobrado los juicios Si no es así Recordad que tanto Wand como England Intentaron acabar conmigo Y fracasaron Fundador Condent Condent Le estaba proponiendo a Valdrich Unirse Y... Pasar de todo Seguir en el duende Selecciona, espérense A ver, ¿se puede dar la vuelta? Ah, vale A ver el símbolo Sin más Vale No, no No, no bromees Y... ¿Ahora de aquí a dónde? Podemos ir por aquí Pero esto es para salir, ¿no? Pero a ver, habrá que buscar alguna salida, digo yo O esto da a otro lado No, parece que esto da a otro lado Si, ya que si estamos Ahí viene esta ahí Y esta, pues no sé, será de otro... De los fundadores Mira esto Mira esto Esos cañones parecen modificados Sí Defensa, señora Presidente Supongo que en esto Le van a tener que pelear en Brasil Eso parece Sí, pues fue eso Fue una guerra civil Como hemos leído Una guerra civil entre los fundadores No sé quién estaba de cada lado Sí Eso parece Parece que se puede escalar por ahí Sí Sí, sí Por ahí arriba Vale, sí Pero quiero probar cosas Porque aquí estoy viendo una subida No, vale A la corriente no se puede, ¿no? Sí, la verdad es que el agua tampoco parece tan dura, ¿no? A ver, sé que hay corriente Pero me gustaría llegar hasta allí Porque parece que se puede ir por ahí Pero no Espérate, entonces Tengo que poder llegar allí de alguna forma Vale, vale Tienes que saltar desde la parte más Más alejada Para tener el suficiente tiempo para eso Vale, aquí quiero a toda hostia Vale Me tenía que caer una vez, ¿no? Para que me levantases Me tenía que caer o simplemente tenía que esperar Me ha acabado de decir, gorda A ver, no se lo ha dicho Con mala intención, pero no se lo ha dicho Bien Ahí Podemos subir Y encontrar una salida Supongo Voy a buscar una forma de que subas No, eso no Vale Hay que tirar esto Hombre, tiene pinta de que sí Hombre, servirá si no se destruye Parece que no se destruye Y ahora, sí Con ayuda de Lenga Podemos levantar esto Y podemos seguir por este caminito de aquí Sí Voy a quitarlo Vamos allá Llámame loco, eh Pero os digo yo ¿No era más fácil levantar de otro lado Que estaba un poco levantado Y ponerlo de pie? Digo yo, eh No, no Digo yo Llámame loco Este lado que estaba ya levantado de barril ¿No era más fácil levantarlo? Y ponerlo de pie Vaya, ya Llámame loco, eh La mansión de Thomas Tío A ver, ¿qué cositas por aquí? Una nota Un tesoro, quizás Bueno, vamos Bien, esta es la mansión de Thomas Tío Esta es la puerta Y por aquí no hay nada Por aquí, por la puerta Hostias Parece que ha habido una fiesta Y que llegamos tarde Eh, Nate Mira esto Es otro sello Oh, Dios mío ¿Qué? Son ellos Son los capitanes pirata Que fundaron Libertalia ¿Qué rayos ocurrió? Pues no soy una forense experta Pero diría que fue La bebida Eso parece Entonces esto es una especie De secta de piratas ricos Suicidas Me da que no No les pega En nombre de Laura Iberi Le invitamos a la mansión Mañana al atardecer Ha llegado la hora Del cese De las hostilidades Y de reunirnos Bajo el estandarte De Dios Y la libertad Firmado Thomas Tío ¿Qué te juegas? Thomas Tío Henry Iberi Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio Qué poco cortas por su parte Vale, a ver Estos de aquí iniciaron Una revuelta Porque querían quedarse el tesoro Se ocuparon de todos los colonos Pero tenían que lidiar con sus compañeros Y ahí fue Donde todo Se puso feo Entonces Iberi Dio los invitaron aquí Para ¿Cómo era? El cese de las hostilidades El cese de las hostilidades Iberi Da un gran brindis Por Dios Y la libertad Arros, filibusteros, truanes Y eso Entonces todos beben Salvo estos dos Y ya está El tesoro de Libertalia Pasó a pertenecer Solo A dos hombres Ellos Algunos de los mayores Piratas de la historia Murieron aquí En un instante En esta misma mesa Increíble Sí Lo siento Lo siento ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones Desaparecidos No están Deberíamos ir a la mansión de Iberi Así Vamos ¿Estás disimulada? Sé que quieres Mecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Gracias a todos